Siempre que te pregunto ¿De cómo, cuándo y dónde? Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando ¿De cómo, cuándo y dónde? ¿De cómo, cuándo y dónde? Estás perdiendo el tiempo ¡Suscríbete al canal!